¡Hola! ¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Bueno, hoy día les tengo este maquillaje que es como un hello y es muy sencillo y fácil de hacer. Así que voy a estar tomando esta paleta de Huda Beauty y voy a tomar estas brochas de Dew Color. Puedes obtener el descuento. Ahí les voy a estar dejando por la pantallita porque me habían estado preguntando si el código era internacional. Claro que sí, chicas de cualquier país lo pueden usar. Bueno, este color lo vamos a estar aplicando lo que es en la cuenca. Vamos a utilizar colores suaves y la verdad a mí sí me gustó este maquillaje porque las sombras fueron más claritas y también que es un maquillaje muy fácil de hacer. Luego vamos a tomar un color un poquito más oscuro y lo que vamos a hacer es para darle un poquito de profundidad. Como pueden ver en este maquillaje no estoy extendiendo demasiado el color, más lo estoy enfocando lo que es en la cuenca alrededor nada más de lo que es este, bueno, el párpado mod. Después de aplicar este color, como pueden ver, poquito a poquito fui como que aplicándole más tonalidad. Esto ya depende de cada gusto. Luego voy a tomar esta sombra en cremita que es Hydro Shadow, que es algo así se llama. Y lo voy a estar aplicando directamente en mis ojos. Estos son unos iluminadores para ojos y la verdad son preciosos porque nos quita un poquito de tiempo ya que a veces tenemos que humedecer nuestra brocha. En este caso este se me hace bien práctico ya que tiene el aplicador muy fácil y la verdad que sí me ahorro mucho tiempo. Y lo que más me gusta es que se seca y así que para las chicas que tienen el párpado encapuchado, el párpado diferente al mío, les va a funcionar muy bien. Luego vamos a utilizar la misma sombra anterior y con este color de aquí que es como un color rojizo, lo voy a centrar un poquito abajo de las pestañas chiquitas. En la parte de arriba elegí como de colores así como un tono de ladrillo o algo así, pero en la parte de abajo le puse un tono más rojizo. Ya a ustedes depende cómo quieran usar el color. Para agrandar un poquito la mirada voy a usar este lápiz del Wonder Pencil que es de NYX. Este es un tono piel, esto nos va a ayudar a que nuestros ojos se vean grandotes. Luego voy a utilizar el otro que es más clarito y como vieron que el aplicador es súper bueno, lo que hago es directamente lo aplico en el lagrimal. Vamos con las pestañas postizas, estas se llaman Farah que son de Huda Beauty. Estas pestañas son bien bonitas, lo que más me gustó también del maquillaje fue que no utilicé delineado y la verdad se me hace un maquillaje mucho más sencillo. Bueno, a comparación de los maquillajes dramáticos que realizo. Luego voy a estar usando esta brochita que es un poquito más ancha y voy a utilizar este rubor que la verdad pigmenta mucho, estos de Bisú. Pero lo voy a estar usando también como rubor y a la misma vez como contorno. Vamos a ir aplicando de poco en poco, para esto sí vamos a quitar un poquito el exceso y luego lo vamos aplicando. Me gusta esta brocha porque la verdad es bien suavecita y difumina también muy bien. Luego voy a estar usando este polvito que es en el tono yellow, que es de Lure. Esta de acá me gusta para chicas que tienen la piel grasosa como yo, a mí sí me funciona. Y me gusta bastante como me deja el acabado del rostro. Luego voy a estar usando esta máscara de Dermacol. Esta máscara me gusta, pero también hay que tener mucho cuidado al usarla ya que es muy pesada. Y para retirar sí a veces batallo muchísimo la verdad. Luego vamos con los iluminadores. Ustedes saben que los iluminadores es todo en el maquillaje también. Porque ustedes ven la comparación al utilizar antes y después. Pueden ver que el rostro se ve como que sin vida, la verdad yo lo veo así. Y bueno, el iluminador al menos como que despierta un glamour en nuestro rostro. Luego voy a estar utilizando este labial que a muchas les encantó, que se llama Dragon Blood. Es de la Splash y pueden obtener el código KDOL1. Y bueno chicas, eso sería todo. Espero que les haya gustado. Ese es un look que la verdad me gustó mucho porque es sencillito. Y el labial la verdad que me gustó bastante. Así que nos vemos, hasta la próxima. Y no te olvides, regalarme un dedito arriba y suscribirte al canal. Bye, bye.